Gustavo Adolfo Infante no se cansa de los escándalos y ahora en vez de contarlos, él los protagoniza. En redes sociales se asegura que el periodista está a punto de ser despedido de Imagen Televisión y de la cadena Univisión. Y es que ahora se acaba de dar a conocer un tremendo conflicto que tuvo con Jorge Carvajal, quien incluso grabó como Gustavo Adolfo lo insultaba. Los internautas están exigiendo el despido total de Gustavo Adolfo. Y es ahora el propio Carvajal quien nos da todos los detalles. Luego de que todos, todos nos enteráramos del conflicto que tuvo Gustavo Adolfo Infante con la también periodista Elisabeth Stein. Gustavo Adolfo sigue dando mucho, mucho de qué hablar. Déjame te cuento que a través de su canal de YouTube, Jorge Carvajal contó que recibió una llamada de Gustavo Adolfo a las 4.38. Él le llamó de un número desconocido, pero en cuanto se dio cuenta que era Gustavo Adolfo Infante, se puso a grabar la llamada. Y aunque notablemente se escucha que Gustavo está muy, muy molesto con él, nunca dice por qué. Hijo de tu... Lo bueno que te dolió. Emmenaces cuando quieras, enano. Si le tuviste miedo a René Franco, imagínate a mí. Adiós, huevos culero. Bye, bye, bye. Gracias. No hombre, en el momento en el que esto salió a la luz, miles y miles de usuarios llenaron, bueno, que te digo llenaron, desbordaron las cuentas de Univision y de Imagen TV con comentarios de que tienen que despedir a Gustavo Adolfo Infante sí o sí. A través de su canal de YouTube llamado Productora 69, Jorge nos platicó sobre esta llamada y qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Y me dice, qué pocos huevos tienes. Fue cuando yo corro, agarro el otro teléfono y empiezo a grabar. Jorge le platicó a todo su público que en ningún momento Gustavo le dijo por qué él estaba tan molesto, por qué él estaba diciendo tantas cosas y por qué él estaba recordando a su propia mamá. Él únicamente empezó a decirle barbaridad y media. Y por supuesto, Jorge Carvajal no se iba a quedar calladito. Es por eso que también podemos escuchar cómo le responde. Esta llamada le sorprendió tanto a Jorge Carvajal que a través de este video aseguró que si algo le llega a pasar a él, a su familia o a quien esté dentro de su círculo de trabajo, está responsabilizando en un 100% a Gustavo Adolfo Infante. Durante este video Jorge Carvajal también agregó que al dar a conocer la llamada de Gustavo Adolfo, él se ha visto muy, muy afectado debido a que muchísimas personas en exageración dejaron de apoyarlo. Y que de hecho Imagen Televisión ya empezó a tomar cartas en el asunto. Que resulta que la tarde de ayer decidieron suspender a Gustavo Adolfo Infante. Y es que Gustavo Adolfo Infante últimamente es noticia por los múltiples conflictos que ha estado protagonizando. En verdad si nos ponemos a nombrar cada uno de los escándalos de Gustavo Adolfo Infante, jamás acabaría este video. Pero bueno, retomando a Jorge Carvajal. Él comentó que los ejecutivos de la televisora ya están pensando qué hacer con Gustavo. Porque realmente la fama que se está haciendo él mismo que todo lo que está provocándose, no es lo ideal para ninguna empresa. Tú de verdad, siendo 100% honesto, quiero que me digas aquí abajo en los comentarios. Si tú fueras alguna televisora, ¿contratarías a Gustavo Adolfo Infante como periodista? ¿Te gustaría que te estuvieran llegando tantas quejas por las cosas que hace fuera de tu empresa? Por supuesto que Jorge Carvajal no se quiso quedar callado. Y habló, habló, habló y habló. Pero es muy probable que solamente termina lo que queda del año que es mes y medio y adiós Gustavo Adolfo Infante. Entonces esto quiere decir que si van a esperar al periodista y después le entregarán su finiquito diciéndole adiós, bye bye, no te queremos aquí. O lo sacarán desde ahorita antes de que salga con otro escándalo. Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas del periodista Gustavo Adolfo Infante? ¿Por qué crees que de un tiempo para acá él se esté dedicando a hacer la noticia y no a dar la noticia? ¿Qué opinas del conflicto que está teniendo con Jorge Carvajal? ¿Crees que ellos se puedan arreglar en algún momento? ¿O va a pasar lo mismo que con Elizabeth Stein? Gustavo Adolfo saldrá a dar una disculpa en video y Sam se acabó. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.